¡Gracias! Yo sabía que aquí los íbamos a encontrar. ¿Pero qué pasó, Silvia? ¿Por qué corres así, Silvia? ¿Qué pasa? Chama, te dije que no me dejaras botada. Graciela. ¿Pero por qué nos estás buscando así? ¿Qué pasó? Mira, es que hirieron a tu abuelo. ¿Qué? Sí, Chama, es que a tu abuelo le pegaron un tiro. ¿Qué? Bueno, yo se vamos a buscar ya para la clica. Vámonos, porque si no, no voy a poder hacer nada, vida. ¡Vamos, vamos, vamos! Hija, nieta, les pido perdón por haberla separado alguna vez. No, eso no importa, abuelo. Ya todo eso queda atrás, ¿verdad? Por favor, por favor. No, papá, no hay nada que perdonar. Tú has sido un padre maravilloso, amoroso, quédate tranquilo. Tú has sido el mejor padre del mundo. Y tú has sido mi único abuelo. Y eso te lo voy a agradecer por siempre. Yo sé que voy a por eso. No me pregunten cómo, lo sé. Pero lo siento. No, papá, no digas eso, tú vas a estar bien. Nosotros vamos a salir juntos de aquí. Graciela. Eres un ángel. Eres un ángel. Eres un ángel, Graciela. Te pido que nunca dejes a Rocío ni a Héctor de Jesús. Acompáñalo siempre. Papá. Papá. Desde que encontramos a Graciela, no he dejado de rezarle a Dios, de agradecerle a Dios, ni un solo día. Ella es el mejor regalo de nuestra vida. que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Papá. Papá. ¡Papá! Papá. Papá, papá. Papá. Papá, papá viene a mi abuelo, por favor. Te entusiasmo a lo mejor. Llegaste a esta tierra con el sueño de un emigrante. Enclavar aquí tu vida, tus hijos. Tus nietos. Y con trabajo y tesón, levantar en tus hombros una nueva patria. Cuando llegaste a esta tierra, se abrió para tu futuro un país. Pasó por tus ojos, caminos, caceríos, llanuras, mares cálidos. Dejaste atrás el viejo mundo. Tus islas de las palmas. Para abrir tus banderas y enarbolar aquí tu nuevo tiempo. Y como leíste tantas veces que me lo aprendí. Como dice el poeta Vicente Gervasi en su padre el inmigrante. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. No es un adiós, Roberto. Te tendremos siempre en el corazón. Vibrando con el viento. Chalito. Amor, no te tortures nada. Sí, grabo, vamos ya. Vamos. Espérenme en el carro, sí. Me quiero despedir de él. Pero, graba, te apura, sí. Porque a mí los cementerios me dan como escalofrío. Tranquila, Mait. Yo no soy un ángel, abuelo. Yo soy una simple mortal. Y quizás nos encontremos más rápido de lo que esperamos. Nos vamos a encontrar en el cielo. Porque yo estoy segura que para ti va a ser demasiado fácil encontrar el camino. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Que me ayuda a vivir y a no morir. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad. Que me ayuda a ser fuerte y soportivo. Ah, pero entonces, Federico, ¿cuáles son los planes? Mira, en vista de lo que ha pasado y de que adelantamos el proyecto de la posada, yo pienso salir de viaje con Liliana, con mi mamá. Mira, pero tú no piensas que estás como acelerando las cosas, Federico. Bueno, mira, yo sé que la separación de la familia y de las amistades no es fácil. Pero ya la refacción del apartamento de Liliana va a comenzar. Su jubilación es un hecho, de manera que me parece lo más sensato que nos vayamos los tres de viaje, así, bueno, no tienen que estar tragando polvo con la remodelación. Y toman nuevos aires, ¿me entiendes? Hola, Rocío. Bueno, disculpa, pero me quedé dormida, estaba tratando de descansar. Venga, venga, venga. Y siéntese aquí con nosotros un rato para que se anime, mira. Mira, anima, Rocío, ven para que ya tenemos todos los planos casi adelantados, ¿no? Ya hemos hecho bastante. Mira, pero aquí... ¡Ah, qué día! Entonces te va a animar. De este lado vamos a construir la cabaña para ti, tu hijo y Héctor, pero directo vista a la montaña, ¿qué tal? Y sacaron el premio gordo de la lotería, porque ese es el mejor espacio de todo mi diseño de la posada. Mira, David, ¿cuándo piensan ustedes irse? Porque lo del tratamiento de Graciela todavía no está definido. Yo insisto, David, en lo que te he dicho ya varias veces. Tanto tú como Chela deberían irse a Houston o a Barcelona para tener la opinión de otros médicos. Yo estoy de acuerdo con Federico. Además, mi papá pensaba lo mismo. Y ahora que él les dejó la herencia a Graciela, yo pienso que van a tener dinero para costear todos esos viajes y ir a las mejores clínicas. Claro, David, claro. Y tienen una buena oportunidad que ni tú ni Graciela deberían desechar. No sé, pero yo he estado pensando muchísimo en eso. Lo que pasa es que Graciela ahorita está en el tratamiento de los concentrados plaquetarios. Y de verdad no creo que debería interrumpirlo. Salud, amor y dinero. Y de todo, el doble. Salud, no, no, no. De dinero nada más el doble. No, vale, que mejor sea el triple, porque con esta devaluación que está en puerta, imagínate, la vida que no van a servir ni para pegarse en la pared. Bueno, se les olvidó lo más importante. Dios, salud, dinero, amor y mucho, mucho Dios que me los acompañe, me los proteja y bendiga este hogar. Amén, amén, amén. Y bueno, la esperanza y yo queremos darles las gracias a toda la familia por haberse comportado así de bien con este mecánico Caracaucho. Ay, mucha honra. Mira, 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 el trabajo es un noble ese, chico. ¿Sí? Señores, pero ¿verdad que está lindo mi apartamento? Bueno, más o menos se siente su mano, más o menos. Bueno, ahí vamos, poquito a poco. Le hemos ido metiendo mano poco a poco, pero ahí va, ahí va la cosa, ¿no? Así es, así es. Bueno, bueno, pero de lo poquito que le falta, pues ya vendrá luego. Y acuérdense que la casa la hacen ustedes, no los peroles. Eso es verdad, pero vamos a darte un aplauso al arquitecto. Es una maravillosa aclaración. Ya, 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 ya. Dejen la zaramería que hoy no voy a dar autógrafos. Ay, qué mierda, qué mierda, qué mierda. ¡Cállate el hogar! No puedo, es que tengo un dolorcito de cabeza. Pero, pero, el dolorcito de cabeza es chiquitico, ¿no? Es que no estamos ahorita porque te disimulando. Sí, sí, no es nada. Pero no le vayas a decir a nadie que yo no quiero echar a perder la celebración.